¿Qué otro deporte crees que practicarías? Es el fútbol americano. ¿Cuál es tu picheo favorito para lanzar? La recta. ¿Cómo se prepara este equipo del Magallanes antes de un juego? 100% positivo. ¿Ayaca o pan de jamón? Ayaca. ¿Cómo describes jugar en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia? Divertido. ¿Instagram o Twitter? Instagram. ¿Dale un mensaje a una persona que ame jugar béisbol? Que nunca pierda la fe, que sea convincente y trabaje siempre extra. ¿Si pudieses modificar cualquier regla, cuál sería? Llevar el juego más rápido. ¿Tu número de la suerte? 7. ¿Ponche cantado o ponche tirándole? Cantado, más emocionante. ¿Cuál es el rival que te emociona más enfrentar? Mayones y Caracas. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido de un coach o un manager? Ser consistente en lo que hago. En una palabra, ¿cómo describes al fanático Magallanero? Lo mejor de toda Venezuela. Apasionado. Fiel. Un saludo a todos los Magallaneros. Saludos, gracias por el apoyo.